Es fin de semana, quieres pasarla bien, estás con tus amigos y no sabes qué hacer, top 5 de experiencias marihuanas. Yo soy Lucer y este es su cannabis, y este es su cannabis, y este es su cannabis, y este es su cannabis. Comenzamos. Ser un pacheco responsable no nada más es tirarte en tu cama y cumplir con tus responsabilidades. Nosotros también nos queremos divertir y hay cierto tipo de entretenimiento que la neta se disfruta más estando high. Nosotros en este programa no fomentemos en ningún momento el uso de cualquier sustancia, llámese como se llame, pero si tú ya conoces el mundo canábico, estás inmerso en él y quieres consumirlo de manera responsable, aquí te damos algunos tips de los 5 lugares o 5 experiencias que puedes vivir mientras estás pacheco. Experiencia número 1. Museos. Si estás en la Ciudad de México o en cualquier parte del mundo, vas a encontrar un buen museo. Y la experiencia del arte no se vive igual cuando estás pacheco. Los visuales, los sensoramas, hay experiencias súper diversas cerca de la naturaleza que a los pachecos nos encanta y la verdad es muy divertido vivirlas estando high. Date chance, ve con tus amigos, pasea, conoce y platícanos qué te pareció y cuál es tu motivo favorito aquí abajo en los comentarios. Ir al cine o teatro. Aunque algunas películas se prestan más que otras porque te hacen pensar demasiado, la neta es que sobre todo con las caricaturas y con la comedia hay una gran chance de que te la pases mejor si vas high. No te digo que consumas adentro del cine, pero puedes irte ya tocadito de tu casa y ver qué tal te la pasas, si las cosas se vuelven más chistosas y las palomitas están más sabrosas o si puedes encontrar una nueva manera de divertirte con tus amigos en esta experiencia. Leer. Aunque a algunas personas nos cuesta un poco más de trabajo que otros concentrarnos cuando estamos pachecos, si estás fumando un poquito de indica, estás relajado y no tienes mood de salir, un libro siempre es muy buena compañía, puedes encontrar de todo tipo y puedes darte chance de leer lo que se te dé la gana. Obviamente si encuentras cartoon, si encuentras novelas, el género que a ti te guste, solamente te recomiendo no leer suspenso o terror si es que te gusta, al menos de que domines muy bien este trip porque si no te puedes comenzar a hacer ideas y no queremos un pacheco asustado en esta comunidad porque te queremos, cabrón. Ver caricaturas es una de mis experiencias favoritas, cabe en cualquier lado, lo puedes utilizar en tu celular, en la computadora, en tu tele, con tus amigos, solito. Ver caricaturas siempre es una maravillosa opción. Siempre es una maravillosa opción cuando estás pacheco. Si quieren verlas, ya tenemos un videíto con el top 5 de caricaturas que nosotros recomendamos en Educanabis para que te des una vuelta y nos digas tu opinión. Nuestra experiencia número 5 la verdad es que es una que todos hemos probado por lo menos una vez estando high si ya formas parte de esta comunidad y es comer. Hemos hablado muchísimo de esto en nuestras redes sociales, en nuestras dinámicas, en TikTok, en YouTube, en Instagram, en Twitter. En todos estos lados nos tienen que seguir para enterarse de todos estos chismesitos, pero comer la verdad es que es una experiencia cañona y más si estás high. Las sensaciones y los sabores se intensifican. Tal vez de repente combinaciones extrañas de comida se vuelven una experiencia culinaria deliciosa y tú quieres vivir esta experiencia. Créeme que sí. No tengas miedo a experimentar. Solamente no te pases de la raya y tómate algo para las ideas. Ser pacheco no nada más es tirarte en tu cama. Ser pacheco no nada más es hacer tu trabajo. Ser pacheco también es disfrutar de la vida. Por eso es que nosotros, los líderes de Acción Canábica, hacemos las cosas bien y disfrutamos de nuestro tiempo libre porque lo más importante es tu salud mental y es que tú estés bien contigo mismo. Entonces, esperemos que te hayan gustado este videíto. Recuerda que la información se vuelve conocimiento cuando se comparte, así que compártela con tus amigos. Mi nombre es Luis Fer y esto es Educanabice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!